9 de la mañana, 4 minutos. Este tema lo hemos tratado en más de una oportunidad en Arriba Gente. Inclusive hemos traído a muchos especialistas en el tema. Hablamos del bullying, el ciberbullying, la violencia y el acoso infantil que se realiza, la situación que pasa por y atraviesa muchas instituciones educativas, instituciones deportivas, organizaciones en general que agrupan a niños y adolescentes. Y hoy estamos junto a la diputada Milia Reist, es de Ciudadanos, porque la diputada ha presentado un proyecto de ley que justamente procura atender esta situación. Sobre cuál es el alcance del proyecto de ley, a qué apunta, de qué manera comenzaríamos a solucionar o a tratar de paliar en algo este tema. Es lo que vamos a tratar de conocer en la entrevista. Primero que nada, diputada, bienvenida. El placer de tenerla aquí en la mañana. Muchas gracias. El placer es mío de compartir estos minutos con ustedes. Como tú lo decís, es un tema que es muy importante y que sé que lo han tratado. Y en el Parlamento hay cuatro antecedentes de proyectos de ley que han sido presentados. Dos en el año 2012 por el Partido Nacional y por el Partido Colorado y dos en el año 2016 también por el Partido Nacional y por el Partido Colorado, lamentablemente sin haber logrado avances. Y este sin duda que es un tema que es muy importante poder hacer una legislación en el país. En nuestro país por día se suicidan dos uruguayos y cada tres días se suicida un adolescente y el 20% de esos suicidios de los adolescentes se deben por la problemática del bullying. Y también a nivel internacional hay estudios muy serios que indican que es importante en los países establecer legislaciones que busquen la erradicación de esta problemática porque solamente si se realizan solo políticas de buena convivencia no es tan efectivo como si se realizan políticas de buena convivencia acompañadas de la legislación. En Inglaterra, por ejemplo, pasó que desde que se aprobó la legislación bajó en un 50% la problemática. Así que conocedores de este problema, que es el bullying, este tipo de violencia que se realiza a través de conductas intencionales, de hostigamiento hacia niños o hacia adolescentes que están comprendidos en este proyecto. Y como tú lo decís, el proyecto nuestro abarca las instituciones educativas, las instituciones deportivas y las distintas organizaciones. ¿Qué le ha movilizado a presentar este proyecto de ley? Porque siempre hay, digamos, un motivo, un trasfondo, una movilización que lleva al legislador a interesarse en determinada temática y presentarla. Este es el segundo periodo que yo soy diputada. Ya en el periodo pasado había presentado también este proyecto. Nosotros en el departamento de Colonia, que soy representante de ese departamento, tuve contacto con una problemática a través de una madre que me viene a plantear todo lo que estaba pasando su hijo. Y bueno, ahí es cuando uno también se acerca al tema. Y después hemos visto a través de los años y a través de distintos medios de prensa distintas situaciones que se han dado también. Y cuando entramos a estudiar el tema y a analizar la problemática, vemos que hay un número muy importante de niños y adolescentes que tienen este problema. A nivel de Latinoamérica, los estudios indican que el 50%, por ejemplo, de los estudiantes de sexto año de escuela, la mitad tiene problema de bullying. Manifiestan que tuvieron distintos tipos de acosos y de hostigamiento. Y en nuestro país es el 30% de los niños y adolescentes que están padeciendo esta problemática. Muchas veces las familias no son conscientes del problema que tienen estos niños porque, digo, o están amenazados o sienten vergüenza y no lo manifiestan. Y bueno, tenemos que trabajar en la línea de poder erradicar esta problemática. Y este proyecto, como digo, en estas instituciones que mencioné, lo que busca es que cada institución tenga un referente, tenga una persona encargada de erradicar este problema y una persona que incentive lo que son las buenas prácticas de convivencia, que se establezca un programa. Y lo que quiero decir también es que las instituciones educativas, algunas ya lo tienen, pero son los mínimos. Y, por ejemplo, en los clubes deportivos puede ser un referente, un padre, un profesor. Digo, esto no es costo para las instituciones, porque capaz que se está pensando, bueno, pero si un club de Babi Fútbol tiene que tener un referente, hay que pagar un sueldo. No, es una persona que hay que prepararla para que pueda trabajar en esta área. En el proyecto se contempla que el INAU sea quien se encargue del cumplimiento de la ley, de la vigilancia, a través de qué mecanismos. Y también pregunto qué mecanismos se contemplan para atender, obviamente, al víctima de bullying, pero también estamos hablando entre niños, ¿no?, o adolescentes, al otro menor que también manifiesta tener problemas porque hace eso con otro, ¿no? Sin duda. Acá el bullying se puede dar hacia una persona, por una sola persona o por varios, pero siempre necesariamente para que exista el bullying tiene que haber una víctima, un victimario y un cómplice, digamos, entre comillas, que realmente puede ser activo o puede ser un mero espectador, conocer la situación, no participar de eso, pero no decirlo. Y como tú decís, hay que proteger al niño que es acosado, digamos, pero también hay que empezar a trabajar sobre las personas que lo realizan, sobre los niños que lo realizan. Porque esos niños, está estudiado también, y ustedes que han tenido a técnicos acá, es muy probable que lo hayan expresado, que a futuro van a seguir teniendo actitudes violentas, muchos de ellos también pueden caer en lo que son cometer delitos a futuro. Entonces, sin duda que hay que trabajar con los dos, que hay que ayudar a quien está padeciendo esta problemática, pero también debemos de ayudar, y ahí está establecido que hay que hacer rehabilitaciones, digamos, y hay que encarar también la corrección de quién realiza esa acción, pero lógicamente sin que exista la agresión o el hostigamiento o el castigo hacia quien lo está realizando. ¿El INAU qué rol va a cumplir entonces? El INAU lo que tiene es que fiscalizar el cumplimiento, a su vez el Poder Ejecutivo también tiene 90 días después de promulgada esta ley para poder implementar un Plan Nacional de Buena Convivencia, y bueno, y el INAU con el resto de, por supuesto, con otras instituciones que forman parte de lo que es el gobierno y tiene que tener contacto con ANEP, y tiene que tener contacto con una cantidad de instituciones más, digo, para poder abordar en forma integral esta problemática. Diputada, me gustaría profundizar un poco, y si usted pudiera dar algún ejemplo, sobre lo que comenzó diciéndonos que obviamente es tremendamente impactante la muerte de cualquier persona por el suicidio, y más si es de alguna manera inducido, porque estamos hablando de una inducción a quitarse la vida, bueno, cuando además el protagonista es un adolescente, nos interpela muchísimo más. Y allí me pregunto, para ilustrar un poco a la gente sobre aquellas cosas en las que los adultos debemos estar alertas. En estos casos, en los que se llega a esa decisión extrema de quitarse la vida, el bullying, el ciberbullying que se practicó, ¿sobre qué versaba? Es decir, ¿qué lleva a un adolescente a un estado de depresión o de vergüenza tal, que decide tomar una decisión así? ¿Qué ejemplos hay de estas situaciones a los que uno debería, como padre, estar atento? Quien ejerce estos hostigamientos intencionales, digamos, lo puede hacer de diversas maneras. Lo puede hacer en forma verbal, lo puede hacer en forma física, agrediendo a la persona o agrediendo a un bien de la persona, lo puede hacer en forma psicológica, con acciones que lo lleven a humillarlo, a denigrarlo, a sentirse que no vale nada. Entonces, digo, desde el punto de vista psicológico, también hay muchos estudios que indican que quien lo padece, este niño o adolescente que está padeciendo esta problemática, realmente no le encuentra sentido a su vida porque no ve una salida de esa situación. Y muchas veces se comete el error también, a veces, hasta por los propios docentes o por los familiares que piensan, bueno, estos son cosas de niños, estos son cosas pasajeras, estos son cosas de niños que pronto se van a corregir o que no te tienen que afectar. Y realmente, voy a poner un caso porque fue público, no sé si ustedes se acuerdan de Fausto. Sí, claro. Fausto era un estudiante de robótica de la UTU. El caso de Ciudad del Plata. El caso de Ciudad del Plata. Fue muy conocido porque Fausto y su familia decidieron hacer un video para poder dar a conocer la problemática que él vivía y que a su vez había muchos que también la vivían. Entonces, yo estuve en contacto con la mamá de Fausto en ese momento y realmente él, hasta las autoridades, le habían planteado en ese momento que se quedara en su casa y que diera los exámenes. Entonces, en vez de buscar la solución... Claro, le transferían el problema a la víctima. Le transferían el problema a la víctima. Entonces, en vez de buscar una solución para la víctima, como tú decís, le transferían el problema porque él dejaba de poder integrarse con el resto de sus compañeros y de poder avanzar en sus estudios en forma presencial porque, digo, terminaba siendo castigado por segunda vez. Bueno, en instituciones educativas hay muchos relatos de que sucede esto. Es decir, hay una persona que es víctima, un niño, un adolescente, que es víctima de bullying y, en definitiva, esa víctima termina o cambiándose de colegio o de liceo o de escuela cuando, en realidad, tal vez es el camino más fácil. Sí, esto pasa. Por eso que nosotros, en este proyecto de ley, también lo que establecemos que toda institución educativa o deportiva... Por eso quería preguntar qué responsabilidad cabe a los organismos educativos. Tiene que tener un registro de estos acontecimientos cada vez que son denunciados. Por supuesto que el registro es en forma reservada, ¿no?, para la institución y para los involucrados. Pero no solo tiene que tener un registro, sino también tiene que actuar sobre lo que son las soluciones. Y acá, si no existe, lo que es una responsabilidad de la institución o de la autoridad si no actúa, digo, en forma oportuna con respecto a la solución de esta problemática. También los docentes tienen responsabilidad, no solo las autoridades. Y también establecemos que si quien realiza esto es una propia autoridad, también, por supuesto, que tiene un agravamiento a toda esta situación, digo, porque realmente hay muchos más niños y adolescentes de lo que nosotros pensamos sufriendo esta problemática día a día. Y nosotros sabemos que si hacemos esta legislación y si esta legislación se aprueba, vamos a empezar a transitar el camino de salvar a muchos de estos niños. Estamos hablando de una realidad poco visualizada, ¿no?, naturalizada. Recién hace unos años estamos empezando a despertarnos. Por eso es difícil de identificar y de abordar. El plan de buena convivencia justamente, ¿qué busca? ¿Qué líneas va a trabajar? El plan de buena convivencia lo que apunta es a sensibilizar el tema porque no hay una sensibilización del tema. Tendríamos que estar mucho más en alerta con lo que está pasando que un 20% de los niños y adolescentes que se suicidan en estos países como efecto del bullying. Entonces, digo, estamos sensibilizados ante otras problemáticas, pero no ante esta que es tan importante. Por tanto, lo que es la sensibilización, tenemos que hacer una capacitación. Tampoco hay información en muchos centros educativos o en muchos centros deportivos de lo que es la problemática. No se conoce. Entonces, también pasa por sensibilizar y pasa por capacitar. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar. También me llama la atención y me habla de falta de sensibilidad de los legisladores. Digo, porque con estos datos y estas cifras que usted acaba de poner arriba de la mesa, que el proyecto se haya presentado en la legislatura pasada y que haya quedado ahí, sin duda, interpela también. Desde el 2012. Me parece que a los legisladores también les tendría que interpelar. Coincido contigo. Desde el 2012, en el 2012, te reitero, se presentaron dos proyectos. En el 2016 se presentaron dos proyectos y no pasó ni a plenario. O sea, no salió ni de la comisión el tratamiento. Entonces, me parece que llegó el momento de que realmente se tome conciencia y se avance en este tema. Tenemos que cerrar. En el final, antes de despedirla, le pido brevemente una respuesta. Usted hizo un pedido de informe sobre pensiones o jubilaciones para víctimas de la dictadura o personas exiliadas durante el periodo de facto. ¿Ya tiene esas respuestas o todavía no? No, hay un plazo de 30 días. Legalmente hay un plazo de 30 días. Todavía no ha transcurrido ese plazo. También existe la posibilidad de que pidan una prórroga debido a la proficua información que pedimos. Por tanto, estamos a la espera y lo vamos a hacer. ¿Qué la motivó a hacer este pedido? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué premisa? No, simplemente para buscar transparencia a todo este tema. ¿Piensa que no es transparente? Lo que queremos saber es si se ha fiscalizado en forma correcta la continuidad del pago y la adjudicación de este tipo de pensiones. A nosotros me llegaron dos mensajes en forma precisa que era un familiar de alguien que decía que había fallecido y que se seguía cobrando esa pensión. Entonces, bueno, me parece que es bueno transparentar y que nos informen si puede ser esto o no porque la verdad que yo no lo puedo afirmar. Digo, alguien que me dice ser familiar de una persona y que estaba pasando esto. Pero como tengo el derecho como legisladora también de hacer pedido de informe, bueno, vamos por el camino de transparentar y de que nos informen si existen controles sobre lo que se ha adjudicado en el marco del cumplimiento de una ley. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con la diputada de Ciudadanos, Nidia Reits, en la mañana de Arriba Gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!